Adiós maestra, adiós amigos, soy feliz de haber logrado tanto este año escolar. Pero a la vez siento nostalgia, porque sé que a todos los voy, yo los voy a extrañar. De mi maestra los juegos divertidos, extrañaré las bromas de mis amigos. Los libros y los juguetes de colores, el jardín y las flores y todo lo demás. Los quiero mucho, gracias por su cariño, los llevaré conmigo por siempre y jamás. Adiós maestra, adiós amigos, soy feliz de haberlos logrado. Adiós maestra, adiós amigos, soy feliz de haberlo logrado tanto este año escolar. Pero a la vez siento nostalgia, porque sé que a todos los voy, yo los voy a extrañar. De mi maestra los juegos divertidos, extrañaré las bromas de mis amigos. Los libros y los juguetes de colores, el jardín y las flores y todo lo demás. Los quiero mucho, gracias por su cariño, los llevaré conmigo por siempre y jamás. Hoy es el último día, ya me tengo que marchar. Soy más alto, soy más grande y tengo que continuar. Me voy, pero llevo conmigo y se quedarán en mí, mis maestras, mis amigos y todo lo que viví. Adiós, señoritas, adiós, amiguitos, llegó la hora de decir adiós. Me voy, perdincito, me voy, pero igual quedará en mí, todo lo que viví aquí. Hoy es un día mejor, el cielo tiene color, en el aire se respira el amor. Hay una nueva ilusión que llena mi corazón. De mi mundo se ha borrado el temor, te entrego en esta canción, las palabras de mi corazón. Hoy quiero darte las gracias, por darme esperanza, y poder caminar junto a ti, por ayudar con el alma y brindarme confianza. Por darme fuerza para seguir, jamás te puedo decir, hoy puedo soñar y reír. Gracias a ti, a ti, a ti, gracias a ti, a ti. Gracias a ti, a ti, a ti Gracias a ti, a ti, a ti Me has enseñado a vivir, a no olvidar ser feliz A cada día el amor compartir, te entrego en esta canción Las palabras de mi corazón Hoy quiero darte las gracias por darme esperanza Y poder caminar junto a ti, por ayudar con el alma Y brindarme confianza, por darme fuerza para seguir ¿Qué más te puedo decir? Hoy puedo soñar y reír Gracias a ti, a ti, a ti 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 Gracias a ti, a ti